Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La observancia del sábado Y voy a leer para ustedes uno de los versículos claves de Isaías 58 Y el versículo 13 dice así Si retrajeres del día de reposo tu pie De hacer tu voluntad en mi día santo Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová Y lo venerares, no andando en tus propios caminos Ni buscando tu voluntad Ni hablando tus propias palabras Entonces te deleitarás en Jehová Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre Porque la boca de Jehová lo ha hablado ¿Qué declaración más importante la que hace Isaías? Porque con esta maravilla de versículos que tenemos acá Prácticamente despejamos muchas dudas Una de ellas es ¿Se puede permitir algo el ser humano hacer en sábado? Y aquí me está diciendo que todo lo que es para mi beneficio Todo lo que es para satisfacer mis deseos Mi voluntad no puede ese día Imponerse a la voluntad del Señor ¿Por qué? Porque aquí dice Isaías Que Jehová ha declarado ese día como mi día Si es día de Jehová Entonces no nos pertenece No nos pertenece Pero también se aclara otra duda El séptimo día o sábado entonces debe ser Monótono Aburrido Desesperado ¿Cómo debe ser? Y el texto aclara Debe ser una delicia Una delicia Claro Principalmente en estos tiempos de mucho correr De mucha preocupación De una agitación Debe ser una delicia para nosotros Llegar ese día Y encontrarnos con nuestro Creador Acompañados de nuestra familia Donde nos olvidamos de Sí, sí, de todo Nos desconectamos De los afanes De esta tierra Y entramos ahora En algo extraordinario En una atmósfera celestial Prácticamente Por eso el texto dice Que debe ser una delicia Otra duda es Bueno, pero ¿Quién es el que dice eso? Y si hacemos eso ¿Qué viene después? Lo dice Jehová Lo dice Jehová Y luego Y luego él dice Si tú haces eso Yo te voy a llevar A mejores alturas Hoy usando las terminologías Que usan los jovencitos Y los muchachos En esos juegos ahí Que practican Donde ellos Yo he escuchado Que hablan de niveles Que van escalando Que van superando Diríamos que El Señor Nos quiere llevar De nivel A otro nivel E ir subiendo Subiendo Porque eso es lo que quiere Dios Para sus hijos El bienestar Te invito entonces A que de hoy en adelante Realmente Puedas hacer De la observancia Del sábado Una bendición Que puedas hacer De la observancia Del séptimo día De la semana Una delicia Para tu persona Y también Para tu familia Que puedas creer De hoy en adelante Que si somos fieles Al Señor Él nos llevará De nivel En nivel Él nos irá Poniendo En nuevas alturas Porque así Dice la palabra Del Señor Y es una promesa Que tenemos que Creerla Vivirla Y compartirla Te saluda Eves Roblero Te recuerdo que Hoy es el día De tu salvación De la semana de la semana Que se muestran Y por favor